¿Qué tal amigos de Tiempo Regio? Soy Roger de Conexión Cósmica. Te invito a que sigas mi página Conexión Cósmica 13 en Facebook o en Instagram, donde te puedo ofrecer los servicios de tarot, lectura de tarot, lectura angelical, lectura de café turco, lectura de mano, meditaciones, productos holísticos, servicios de spa, entre otras cosas. Espero tu like. Saludos. Gracias.